El senador William Torres mencionó que se ha sesionado en la Cámara de Senadores en Apego a la Ley y a la Constitución. Ha dejado claro que se está trabajando de manera normal. También informó al pueblo boliviano que el vicepresidente David Choquehuanca hizo circular un comunicado donde pues mandaba a receso legislativo vulnerando las leyes y la Constitución. Esto es un receso ilegal, inconstitucional, remarcó el senador William Torres. También el senador William Torres ha recomendado, ha dado recomendaciones que ha sacado pues la Cámara de Senadores donde está pidiendo la aprehensión de todos los magistrados que pretendan seguir trabajando a partir del 2 de enero del 2024. También le ha pedido al ministro que pueda ordenar a la policía, aprender a estos magistrados que puedan pretender seguir trabajando cuando ya prácticamente pues su función ha fenecido. También denunció que van a ser procesados. No pueden autoprorrogarse estos malos magistrados. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó a la primera sesión de la Cámara de Senadores en apego a lo que establece el artículo 160 de la Constitución Política del Estado, el artículo 36, 39, 72, 73 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. En atención a que es su atribución exclusiva convocar a sesiones de la Cámara de Senadores. Esto para desvirtuar cualquier pretensión malintencionada de hacer o pretender hacer ver de que esta convocatoria habría emergido como consecuencia de algún acuerdo. No, estamos trabajando de manera normal y en ese marco el presidente Andrónico Rodríguez ha convocado, reitero, a esta, a la 31 sesión de la Cámara de Senadores que se viene desarrollando en este momento. Por otra parte, también queremos comunicar a la opinión pública y al pueblo de Bolivia que en días pasados el presidente Nato del Congreso, vale decir, el vicepresidente del Estado, de manera literaria e inconstitucional, hizo circular un comunicado manifestándole al pueblo de Bolivia que a partir del 23 de diciembre se empezaba, empezaba a correr el receso legislativo cuando en verdad un día, dos días antes, pues la Asamblea negó la posibilidad de este receso legislativo y manifestó que la Asamblea legislativa seguiría trabajando para atender las necesidades más urgentes que atingen al pueblo de Bolivia, de modo tal que esta actitud del vicepresidente del Estado ciertamente lo que provoca es una suerte de vulneración, no solamente a la Constitución, sino a las determinaciones del pleno de la Asamblea legislativa plurinacional. Por tanto, en este momento, lo que está ocurriendo es que se está trabajando de manera normal, dado que para que corra o empiece a correr un proceso legislativo tiene que haber una resolución de la Asamblea legislativa y eso no ha habido porque en esta instancia han rechazado la petición del receso legislativo. Es de conocimiento de ustedes y del pueblo de Bolivia, sin embargo, reitero y ratifico que una pretensión de receso es inconstitucional, ilegal y arbitraria. Por otra parte, el día de hoy se están tratando y se han aprobado varias declaraciones camarales y entre ellas también una minuta de comunicación. Estas declaraciones camarales tienen que ver, primero, con el rechazo de manera rotunda a la Declaración Constitucional 0049, por la que se auto-prorrogaron los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Esto no es posible porque ellos han vulnerado con esta Declaración Constitucional las previsiones del artículo 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado. Por ello, la Cámara de Senadores, pues, aprobará estas declaraciones camarales rechazando este tipo de acciones o demás resoluciones contrarias a la Constitución y que no son otra cosa un atentado al sistema democrático a través de resoluciones constitucionales. Por otra parte, queremos hacer notar que también a través de declaraciones que hoy se están tratando y serán aprobadas enseguida, pues, se están conformando con las comisiones especiales para hacer seguimiento a la cesación de funciones que debe correr para quienes hasta ahora todavía aún son magistrados y consejeros de las diferentes instituciones del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Esta comisión especial estará conformada por senadores de la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Público. Por otra parte, queremos hacer saber también que se está tratando y será aprobado en esta sesión una minuta de comunicación por la que recomendamos al Ministerio Público la prevención de todos aquellos ex magistrados que pretendan continuar con funciones posterior a la inauguración del año judicial que seguramente será el próximo 2 de enero. De igual manera, también recomendamos a través de esta minuta de comunicación al Ministro de Gobierno para que ordene a la Policía para que proceda a la prevención de todos aquellos magistrados y consejeros de las diferentes instituciones, vale decir, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura, si acaso ellos pretendiesen desarrollar funciones posterior a la inauguración del año judicial. Debo aclarar que además ellos serán procesados en la vía ordinaria porque ya no serán magistrados y en consecuencia no estarán protegidos por la ley 044 ni la ley 612 que es la ley o son las leyes de juicio de responsabilidades porque a partir del 31 de diciembre ellos dejarán de ser magistrados y en consecuencia cualquier acto posterior a este será sometida a la justicia ordinaria. De modo tal que estas dos recomendaciones, tanto al Ministerio Público como al Ministro de Gobierno, deben ser cumplidas y en consecuencia debe imperar el mandato constitucional de que nadie puede prorrogarse posterior a los seis años cumplidos, conforme establece el artículo 188, 199 y 200 de la Constitución Política del Estado. Eso es cuanto queremos informar al pueblo de Bolivia. No vamos a permitir que se prorrogue un solo día más, una sola hora más. Ellos serán procesados en la vía ordinaria y el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno deben proceder a la aprehensión en flagrancia a quienes pretendan prorrogarse, autoprorrogarse y ejercer funciones posterior a la inauguración del año judicial. Muchísimas gracias.